hola 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 qué tal mis amigos en el día de hoy voy a mostrar mi aviario completo esta es una nueva pareja de cacatúa la cual traje en el día de ayer ese amarillo es el macho y esta gris normal es la hembra esta gris normal es la hembra tenemos una nueva pareja en esta jaula que es un voladero que tengo acá yo traigo lo que son los agaporni los hijos agaporni y no lo colocó en esta jaula acá tengo ya seis que están en la etapa de adultez tienen siete meses en esta jaula voy a ir repito en esta jaula tengo lo que es una pareja de esplino perdón de pastel de personal está pastel pueden observar qué belleza de ave ya ella están poniendo el que está en el palo de abajo el que se ve más blanco es el macho y la que se ve arriba con la parte azul es la hembra ya saben en este jaulón una jaula bastante amplia es mi primera jaula acá yo tengo mi primera pareja de persona está malva tengo acá ahí están sacados con 15 hicieron cinco huevos y sacaron los cinco huevos la hembra está adentro no la voy a mostrar en otro vídeo voy a mostrar el nido adentro voy a mostrarlo los cinco pichones de hecho en el canal en el canal hay un vídeo donde se ve donde yo subo este nido con los cinco pichones ya ustedes saben este este es otro jaulón también que tengo menos ahí ven una hembra sacando la cabeza en el nido está está sacado con tres son malva también haga por animal va sacado con tres son muy buenos sacadores yo tengo malva malva tengo uno cuánto acá agapón y malva tengo uno cuánto si pasamos al lado hoy mismo tengo una pareja de cacatúas que fue mi primera pareja de cacatúas acá en el aviario está echada con dos huevos pueden observar dos huevos tienen miren cómo están si sigo caminando a la derecha tengo otra pareja de cacatúas la que está encima del nido es la hembra y el que está en el palo es el macho y si sigo caminando a la derecha a la derecha puedo observar pueden observar que tengo una pareja de cacatúas pero en este caso están sacados miren los que están en el nido está el papá y la mamá en el nido y esto que se ven acá son hijos que ya tengo que estar ya tengo que ir sacándome ese uno y esos tres que están en el palo también ya tengo que comenzar a sacarlo estoy preparando un jaulón para para ellos le voy a enseñar el jaulón mire que está aquí este jaulón que está acá ese que pueden observar ahí ese jaulón es para ellos de si sigo aquí y llegó acá acá tengo una pareja de amarillo rosicolis amarillo dentro del nido está la otra la otra pareja dentro del nido si bajo un poquito más tengo otra pareja de rosicolis en este caso pueden observar que hay un uno con amarillo y cabeza roja o rosada y el de fondo es verde con cabeza roja o rosada como le quieran llamar si sigo para acá aquí tengo un jaulón o una voladera de de periquitos que en mi canal de youtube tengo un vídeo de este jaulón ahí tengo 14 periquitos ahí voy soltando los periquitos que voy sacando de la de la jaula y ruedo un poquito más acá tengo una pareja de periquitos de periquitos pueden observar muy bonita pareja acá tengo otra pareja de periquitos son varias parejas de periquitos que tengo cinco parejas de periquitos reproductora esta es una que ya están en general comentando comida ya eso es señal de que pronto van a comenzar a reproducirse si me muevo un poquito más acá tengo la grasa la grasa innata de este aviario en cuanto a periquito eso es la grasa la que está en la boca del nido y el que está encima del nido son los padres de esos ejemplares hay 23 y ese que está hasta en el fondo son cuatro es el que se ve en la boca del nido y también ellos sacaron miren 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 qué belleza miren qué belleza de periquito ese que está blanco con azul es un tío miren 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 observen ese azul también y el que está debajo amarillo con con un gris claro esa es la grasa innata de este aviario en cuanto a periquito eso es excelente si pone 6 huevos 6 huevos acá ellos sacaron 6 de 6 se le murió uno sigo para acá le presento una pareja de pseudo que tengo acá otra grasa muy hermoso muy bonito pueden observar miren qué delicado qué precioso se ve ese periquito y bonito es la hembra que está dentro del nido esta sí bonita y esta parecida está poniendo ya que no sale del nido voy a tener que dejar el vídeo hasta acá porque el teléfono se ha descargado falta más de la mitad de la vida y el teléfono se ha descargado que ya ustedes saben darle like dale me gusta comentar y seguir apoyando este proyecto dios le bendiga y dios le guarde aviario y j república dominicana ya ustedes saben